Cuando escuchas el nombre de Elvis, ya te lo imaginas. Cabello peinado hacia atrás, un atuendo completamente negro, moviendo las caderas de izquierda a derecha y viceversa. Pero, ¿quién era el hombre cuando se apagó el foco y volvió a su vida real? Pues bien, el ex Gardaespaldas del Rey afirma haber revelado otra faceta de la personalidad del rockero. Y es un lado de la estrella más grande que la vida que pocas personas pudieron ver. Elvis Presley era una estrella, diferente a cualquiera que la industria de la música haya visto antes. Por un lado, su mera presencia provocó reacciones de la multitud que incluso los queridos cantantes como Frank Sinatra nunca habían visto. Mientras que los fanáticos de OL Blue Eyes animaban y aplaudían respetuosamente, Elvis hizo que sus fanáticos gritaran a todo pulmón cuando lo vieron. Había algo en Elvis que enloquecía a sus fans, incluso ellos no podían explicarlo. El Arkansas Democrat Gazette compartió citas de fanáticos que asistieron a su espectáculo de 1956 en el Auditorio Robinson. Eddie Garland Barantain admitió, honestamente, no sabía por qué la gente estaba tan emocionada, pero sabía que era mejor que actuara como si yo también lo estuviera, así que estudié a las chicas a mi alrededor e hice lo mejor que pude para imitar los gritos con las manos en mi corazón y pelo y brazos ondeando en el aire. Quizás la verdad era que, para muchas fanáticas, Elvis era un símbolo sexual, un título que continuó a lo largo de su carrera. E hizo poco para disuadir al público de pensar en él como un lozario, tampoco. El rey se casó una vez, pero tuvo muchas supuestas novias, aventuras y aventuras que hicieron que el mundo hablara. Y, si bien esa imagen ha llegado a definir a Elvis, es importante recordar que los fanáticos sólo conocían su lado más público. Las personas más cercanas a él sabían la verdad sobre quién era. Elvis aparentemente se lo mostró. Y eso es precisamente lo que le pasó a su guardaespaldas de confianza, quien ha asegurado saber exactamente lo que pasó a puerta cerrada con el rey y todas las mujeres de su vida. Sam Thompson probablemente no habría conocido a Elvis Presley si no hubiera sido por su hermana, Linda. Ganó el concurso Miss Tennessee Universe en 1972, el mismo año en que comenzó a salir con el propio rey. Y ese noviembre, Linda le presentó a Sam a su famoso novio en Graceland, su propiedad en Memphis. Sam habló con Elvis Australia, un club de fans del cantante, en abril de 2020. Y el primero pintó una imagen de la noche en que se conocieron, diciendo que esperó abajo en la mansión, conversando con su hermana hasta que entró su novio. Aparentemente, fue fue alrededor de las 11 de la mañana p.m. cuando finalmente hizo su entrada. Y fue uno que impresionó, seguro. Sam afirmó que Elvis entró con un gi de karate completo y gafas de sol. Claro, algunos podrían juzgar al rockero por usar sus gafas de sol en medio de la noche. Pero el hermano de Linda no tuvo reparos con la elección de la moda, de hecho, le gustó. Sam dijo, por ridículo que suene cuando entró en esa habitación, pensé, eso es genial. Al final resultó que, Sam y Elvis tenían más en común que sólo su conexión a través de Linda. Ambos hombres también estaban versados en la fe protestante. Y Sam trabajó como oficial de policía, que es una profesión por la que la estrella tenía una profunda admiración. De hecho, algunos informes sugieren que Elvis soñó durante mucho tiempo con convertirse en policía, hasta que se dio cuenta de que podía cantar. Y así es como Sam dice que llegó a ser empleado de Elvis, el rey lo contrató como parte de su equipo de seguridad. Este último aparentemente lo arregló con el sheriff de Memphis, quien le dijo a Sam, Elvis quiere que te vayas de gira. Así que voy a ponerte de baja por dos semanas. Esto sucedía mensualmente, Sam colgaba su uniforme para trabajar con el equipo de seguridad de Elvis. Sin embargo, Elvis tenía algunas notas para su nuevo empleado. Sam afirmó que el rey encontró que su aspecto era menos que intimidante, el peinado limpio de un policía no le serviría en el equipo de seguridad del cantante. El cantante le dijo, hombre, tengo un guardaespaldas con cara de niño. Tienes que dejarte barba. Entonces, se desaliñó, como lo llamó él, pero Elvis y Sam tenían un vínculo más estrecho que una simple relación de jefe y guardaespaldas. Aparentemente, el rey disfrutaba pasar su tiempo libre con el hermano de su entonces novia. Específicamente, Sam afirmó que le gustaba andar en motocicleta con él, incluso le compró al policía una bicicleta propia para que pudieran navegar juntos. Esto fue genial. Hasta que supuestamente Elvis llamaba y le pedía a Sam que viajara con él en medio de la noche. Sam dijo que le dijo a su jefe, Elvis, tengo que estar en el trabajo a las 4 de la mañana. No puedo. El rey aceptó su respuesta, pero ideó un plan para que él y su nuevo amigo pudieran andar en motocicleta juntos en cualquier momento. Luego, Elvis recogió a su guardaespaldas y a su esposa, Luis, para mostrarles lo que había estado haciendo. Al principio, Elvis fingió que quería la opinión de Luis y Sam sobre algunos bienes raíces en los que quería invertir, afirmó este último. Los llevó a casa justo al lado de Graceland y les preguntó qué pensaban. Luis aparentemente dijo es muy agradable, Elvis. Y ahí fue cuando supuestamente metió la mano en su bolsillo, sacó un juego de llaves y se las entregó. Aparentemente, Elvis le dijo a Luis que estaba contento de que le gustara la casa porque era suya. Cuando ella trató de decirle que no podía comprar un regalo tan extravagante, el rockero respondió, puedo hacer lo que quiera, cariño, soy rico. Le guiñó un ojo a Sam y luego abrió la puerta del garaje de la casa para revelar una nueva motocicleta Harley Davidson para él adentro. Entonces, Sam afirmó que pudo ver de primera mano cuán generoso y espontáneo podía ser Elvis. El miembro del personal también descubrió que el rey era secretamente divertido. En uno de sus shows de 1975, el equipo de seguridad del cantante envió una advertencia de asesinato antes de subir al escenario. Entonces, le dieron un resumen de lo que sucedería si la amenaza se cumpliera. Sam recordó haberle dicho a Elvis, si hay un problema, apagaremos las luces y te cubriré. El rey luego se volvió hacia su guardaespaldas y le dirigió una mirada divertida. Luego, le dijo a su protector de 270 libras, prefiero que me disparen a que saltes sobre mí. Aparentemente, eso aligeró bastante el sombrío estado de ánimo. Según Sam, Elvis realmente confiaba en él e incluso compartió momentos emotivos con el miembro del personal. Aparentemente, una de esas conversaciones tuvo lugar después de que rompió con Linda en 1976. El guardaespaldas pensó que lo despedirían ya que Linda había dejado a su jefe. Pero Sam afirmó que Elvis dejó en claro cuánto confiaba en él. El ex guardaespaldas le dijo a Elvis Australia que el cantante dijo, necesito que te quedes. Y quiero que te quedes. Pero tienes que hacer lo que, permanecer al lado de Elvis en los altibajos de su vida personal fue una gran responsabilidad para cualquiera en el círculo íntimo del cantante. No es ningún secreto que tuvo muchas relaciones, y asuntos, a lo largo de su tiempo en el centro de atención. Tomemos como ejemplo a su ex novia Anita Good. Según los informes, Anita comenzó a salir con Elvis en 1957 y su relación duró cinco años. Fue tan grave que abandonó un contrato cinematográfico con Paramount Pictures para regresar a Memphis con él. Pero nunca se convirtió en la señora Presley, mientras aún estaba con Good, Elvis se enamoró de su futura esposa Priscila. Sin embargo, el matrimonio con Priscila hizo muy poco para detener el ojo errante de Elvis. Dos años después de que ella se mudara a Graceland, y tres años antes de su boda, supuestamente tuvo una aventura con su coprotagonista de Viva Las Vegas, Anne Margaret. Y en sus memorias de 1994 Anne Margaret, My Story, afirmó que la chispa entre ellos había sido algo que ninguno de los dos podía ignorar. Anne Margaret escribió fue una relación muy fuerte, muy intensa. Ambos sentimos una corriente, electricidad que nos atravesó. Se convertiría en una fuerza que no podríamos controlar. De todos modos, aparentemente ambos decidieron dar por terminada su aventura en 1964. Ambos se casarían con otras parejas tres años después, aunque, por parte de Elvis, el voto no duró para siempre. En 1971, según los informes, Elvis salió con la actriz de Twin Peaks, Peggy Lipton, por un corto tiempo. Sin embargo, no estaba muy impresionada con su breve novio. En Briefing Out, las memorias que publicó en 2005, escribió, Besó como un dios, pero eso fue todo. No se sentía como un hombre a mi lado, más como un niño que nunca había madurado. Sin embargo, no todas las novias de Elvis se sentían así por él, incluida Linda Thompson. Después de que ella y la legendaria cantante supuestamente se separaron en 1976, se casó con la medallista de oro olímpica Katelyn Jenner, con quien comparte hijos Brandon y Brody. Pero ella nunca olvidó su tiempo con el rey. Linda reflexionó sobre su relación con Elvis para Closer. Ella admitió que él fue mi primer amor, el que más alteró mi vida. Él fue el primero, y eso siempre es muy especial. El tiempo y las circunstancias se expresarán sin importar lo que hagas. Aparentemente, las mujeres en la vida de Elvis no tuvieron problemas para hablar sobre sus sentimientos. Pero para el cantante, mantuvo los labios apretados sobre sus propias emociones, al menos, a la vista del público. Aunque alguien en su círculo íntimo afirmó haber visto el lado más suave del rockero, y compartió su experiencia en una entrevista de 2019 con Spagai. Esa persona era, por supuesto, Sam Thompson, el hermano de Linda y guardaespaldas y amigo de Elvis desde hace mucho tiempo. Todo comenzó con una anécdota que mostró el lado sentimental del rey. Aparentemente, Elvis había llevado a Sam con él a tu pelo, Mississippi, para mostrarle la casa donde creció. El momento de tranquilidad fue compartido solo por Elvis y Sam, dijo este último. El guardaespaldas recordó en la entrevista que solo éramos él y yo en el auto y nadie se fijó en nosotros. Este recuerdo lo hizo detenerse. Después de todo, era bastante raro que Elvis pudiera hacer algo desapercibido. Sam reflexionó que la visita a tu pelo fue uno de esos pequeños momentos. En los que olvidas que este hombre puede pararse frente a 20.000 personas y cautivarlas. Le recordó al guardaespaldas que, al final del día, su jefe era un ser humano, una persona. Y cuando Elvis supuestamente habló sobre sus relaciones, eso agregó otra capa a lo que el otrora policía de Memphis pudo ver. De hecho, Sam se aseguró de mencionar estos recuerdos cada vez que la gente preguntaba por su famoso jefe. Él dijo, siempre me gusta obtener algo sobre la humanidad de Elvis porque la gente sabe quién era icónico. La entrevista con Spagai tampoco fue una excepción. Esta vez, hablaría sobre una supuesta nueva faceta de la vida privada del rey. Sam dijo, recuerdo una noche cuando estábamos hablando, y él estaba un poco triste por sus relaciones. Esa información es difícil de creer. No. Después de todo, solo debemos considerar cuántos socios tuvo Elvis en su vida, y las innumerables personas que lo adularon cuando actuó en el escenario. En ese momento, Sam afirmó que Elvis dijo, nadie sabe realmente quién soy. El guardaespaldas estaba incrédulo en ese momento, ciertamente había visto la multitud de admiradores del cantante de primera mano. Entonces, replicó, Elvis, la gente te ama, hombre. Ellos te aman. Te conocen en todo el mundo. Elvis entonces aparentemente dijo, no, no, no. Conocen a ese tipo en el escenario. Ellos no me conocen. Y fue entonces cuando Sam finalmente entendió y estuvo de acuerdo con lo que su jefe tenía que decir. Le dijo a Spagai, es realmente cierto, tienes que convertirte en otra persona cuando actúas así. Por su parte, Sam afirmó que estaba contento de haber podido ver al verdadero Elvis. El primero dijo, era una persona diferente cuando podías simplemente sentarte y hablar con él. Ese es el tipo que extraño y esos son mis momentos más preciados. Por supuesto, la relación entre Elvis y Sam no fue del todo perfecta. Cualquier fanático de la leyenda sabrá que luchó contra la adicción a las drogas durante muchos años. Y cuando Sam sugirió que necesitaba ayuda para superarlo, el cantante supuestamente lo despidió brevemente de su equipo de seguridad. Sin embargo, unos días después, sonó el teléfono de Sam. Era uno de sus antiguos compañeros de trabajo en Graceland. El hombre le preguntó al otrora guardaespaldas dónde estaba porque Elvis quería andar en motocicleta con él. Sam le dijo al miembro del personal que lo habían despedido, pero, aparentemente, el rey decidió ignorar su propia decisión. A partir de eso, le dijo Sam a Elvis Australia, se dio cuenta de que la adicción de su jefe no estaba en debate. En cambio, dijo, el mensaje era que esta era un área sobre la que no podíamos tener una discusión. Así que siguió adelante, trabajando en Graceland y protegiendo a la estrella de Memphis y a su hija Lisa Marie hasta la prematura muerte del rockero en 1977. De hecho, Sam había llegado al trabajo, específicamente, para recoger a Lisa Marie y acompañarla en su vuelo a Los Ángeles ese día, cuando se descubrió el cuerpo de Elvis. La niña de entonces nueve años a su cargo aparentemente recordó el número de teléfono de la hermana de Sam y llamó a Linda para contarle la impactante noticia. Linda, al igual que Sam, era una de las pocas que conocía al verdadero Elvis, no el tipo más grande que la vida que actuó para miles. Le dijo a la niña que tenía que tener la información incorrecta, pero cuando su hermano tomó el teléfono y comenzó a hablar, Linda aparentemente sabía la verdad y comenzó a llorar. Aún así, aunque Sam intenta volver a pintar la imagen de Elvis como un tipo complejo y emocional cada vez que lo entrevistan, todavía lucha por encapsular al hombre con palabras. Especialmente cuando se trata del rey, dijo Sam, simplemente no puedes capturar la vida y la esencia de una persona y quienes son. Pero ahora, al menos conocemos su lado más suave, uno que lo hace mucho más humano a los ojos de sus fanáticos.